y es concejal en Santa Fe, y se llama Fernando Fleitas. Fernando nos ha pedido que quiera hacer algunas aclaraciones y por supuesto que le vamos a conceder este tiempo para que lo haga, porque se sintió afectado. A ver, Fernando, buenas tardes y contame. Buenas tardes, Hugo, y gracias por brindarme tu tiempo. No, realmente quisiera aclarar, o sea, no quiero entrar en polémicas, ni mucho menos. Bueno, sé que hay una campaña política feroz, sé que son a veces las reglas del juego, pero cuando uno ya, las mentiras están pasando a otras cosas, ya metiéndose con la familia y con todas esas cosas, me parece que ya las reglas del juego se terminan y es el momento de salir un poco a frenar las cosas. O sea, lo que yo quiero decir es que realmente estamos pasando los santafesinos momentos muy, muy duros estas últimas dos semanas, de las cuales yo me incluyo también porque yo hace 35 años terminando y he pasado muy duro estos momentos, no solo yo, sino también la gente en mi barrio. Y hoy todavía recorriendo la zona norte, todavía hay gente con agua en sus casas y con muchos problemas. Se está haciendo todo lo humanamente posible. Nosotros como concejales, y creo que nuestra obligación como funcionario público es recorrer y tratar de ayudar en lo máximo posible a la gente. No tenemos subsidios como tienen los diputados o los senadores. Hacemos todo de lo que podemos hacer a veces en nuestro bolsillo o buscando recursos, la municipalidad que también nos da una mano. Pero creo que no estamos haciendo campaña política en este sentido. Acá no se puede jugar realmente con los sentimientos de la gente. Nosotros siempre hemos estado, hemos caminado en los barrios y por eso puedo entrar y hablar y me gustaría. E invito a que así lo hagan también todos los concejales de la ciudad de Santa Fe, que no cabe la menor duda que lo van a hacer, para recorrer y ayudar a esta gente que está afectada y que es una gran parte de los santafesinos. Y creo que es nuestra función y estar ahí en lo que sea. A veces está para charlar y tomar un mate y ver a ver qué se puede hacer con futuros proyectos y tratar de brindarle un poco de tranquilidad en estos momentos que han pasado. Yo sé lo que es tener agua dentro de la casa, sé lo que es perder muebles, sé lo que es perder puertas, sé lo que es perder paredes, sé lo que... porque lo hemos vivido. Cada vez que se llueve, que se larga a llover, estar a veces con el corazón en la boca porque no sabés cuántos milímetros va a llover. Ha cambiado muchísimo el clima en nuestra ciudad, en nuestra zona ya prácticamente es subtropical. Las tormentas cada vez son más violentas y más fuertes. Creo que hay que trabajar en eso. Y bueno, yo me estoy buscando a eso. Si yo tengo que recorrer la ciudad y decir que porque regalo la bandina o porque doy una mano o algo con algún medicamento, algún alecho, algún pañal y hacer por tiquenía barata, me parece que no. De todas maneras me gustaría que esos periodistas que han dicho esas cosas muestren con fotos, con documentación o algo a ver dónde me han visto a mí repartir la bandina o esas cosas porque no es cierto. Y me parece que le hace mal eso. No solo a mi persona, sino también a la política y a la gente que realmente confía y cree en nosotros. No, creo que nuestra obligación como funcionarios es eso. La gente lo pide a gritos. Lo que me parece que fue un error, Fernando, es el video que grabaron en plena lluvia, ustedes, no sé cuál fue el espíritu, pero por allí no sé cuál fue el espíritu, si vos me lo podés explicar. El espíritu fue mostrar lo que estaba pasando en mi casa, en mi barrio, en el cual habla Cachi Cachi, lo dice Clarita, acá no quiero contar culpable, acá lo que tenemos es unirnos todos juntos, hacer una cuestión de Estado y tratar de solucionar este problema todos juntos. Entre todos juntos lo tenemos que hacer. Funcionarios, empleados, vecinos, toda la gente de la provincia también necesitamos la ayuda porque para tratar de salir adelante, hay un plan espectacular de línea que hace más de 15 años que viene, que es el Instituto Nacional del Agua, para que sepa la gente. Hace 15 años que vienen trabajando con esto. Tienen la solución para el problema hídrico en la ciudad de Santa Fe. Tiene un costo de 150 millones de dólares y un plazo de 10 años más o menos para hacerse. Pero tenemos que empezar a hacerlo. Esto tiene que ser una cuestión de Estado. Tiene que ser desde la municipalidad, desde la provincia, desde la nación, ponerse de acuerdo y empezar a hacer. Santa Fe tiene 26 cauces bajo el suelo, con salida hacia la laguna, y con salida hacia el salado. Algunos hay que entubarlos y otros hay que hacerlo a cielo abierto. Y trabajar y tratar de solucionar. Es la única solución que nos queda a los santafesinos para de una vez por todas solucionar el problema del agua. Es un proyecto que lo vamos a presentar, que quise presentar la semana pasada, pero bueno, pasó todo esto, que otra vez lo volvió a afectar. Voy a hacer una conferencia de prensa. Quiero que esté también la gente de Lina, del Instituto Nacional del Agua, y que lo explique y lo comente porque creo que es una solución muy importante. De todas maneras, la única manera de también demostrar las cosas, a veces, a través de un video. O sea, yo no sabía de lo que iba a pasar. Sí sabía que mostrando las cámaras y viendo a la gente... Sí, pero utilizar por ahí el momento para hacer una campaña publicitaria, por ahí eso me parece que cae. Es contraproducente. Sinceramente, hay veces donde se acierta y hay veces donde no se acierta y por ahí conviene pedir disculpas. No se equivocamos. Está bien, está bien, pero yo no vi que es una campaña publicitaria, o sea, que ya está dicho votenme o algo de eso. No, Fernando, pero entrás en cualquier computadora, buscás un video en YouTube y te sale el video, ¿eh? Está bien, no, yo lo sé, pero yo salgo hablando. Eso es que lo responda el diputado Martínez. Está bien. Pero no veo en ningún momento tampoco que diga votenme o algo de eso. Nada que ver, al contrario. Está hablando de un problema real que está moviendo los tantos videos y mostrando algo que muchas imágenes y muchos canales de televisión lo están haciendo, ayer, y la radio lo está diciendo. O sea, no era nada, nada me pareció a mí, nada de otro mundo. Está bien. No obstante, yo creo que vamos a tener seguramente oportunidades de seguir charlando, pero si había... Estoy de acuerdo, me parece bien lo tuyo. O sea, está bien, yo acepto la crítica constructiva y estoy para eso, y si me he equivocado o me equivoco, puedo pedir disculpas y seguramente nos hemos equivocado, pero porque estamos haciendo las cosas y porque estamos en el lugar. O sea, hay gente que quiere eso, realmente. Toda la gente que habló y toda la gente que estuvo ahí con nosotros, que ninguna te puede asegurar que es comprada, ninguna se le pagó para eso, como dicen algunos o algo, lo ha hecho porque ha sentido ese acercado y ha querido estar y ha querido expresar su dolor de lo que estaba pasando. Igual que decir que nosotros mandamos gente a cortar las avenidas o a hacer tiquetes, me parece una horroridad. Ya decir esas cosas me parece una horroridad. No, pero el ataque denunciado a la productora televisiva es real, por lo que sabemos. No te voy a culpar a vos, pero las cosas que se dicen son reales, no es que están inventadas, a eso me refiero. No, está bien, pero yo no mandé gente, mi casi mandó gente a apretar a nadie, no es nuestro estilo, no es nuestro estilo, simplemente, por ejemplo, mi forma de ser, y lo ha sido siempre, es salir y aclarar y decir algunas cosas, como lo he dicho ahora, y aclarar unas cosas que no son reales. O sea, tráiganme en un video o algo donde nosotros estamos, yo estoy haciendo esas cosas o incitando a la violencia o algo. Bueno, entonces sí es un error, pero mientras tanto no, me parece que hablar por hablar a veces es muy difícil, nos están castigando muy duras hace más de una semana, será, no sé, porque a lo mejor medimos, será, yo entiendo que son reales del juego a veces, pero me parece que ya ensañarse de esa manera no sirve para nada. Creo que al contrario, le hace muy mal a la política y hace que, en vez de la gente a veces creer en política que queremos cambiar la ciudad de Santa Fe, queremos cambiar por la ciudad de Santa Fe, nos obliguen a que nos odien o a que nos maltraten, no lo sé, porque no es mi idea, o sea, no están hablando acá de que, no sé, soy corrupto, de que, como algunos dicen, es que yo le voto todo a Corral, y yo no le he votado, no le he votado el presupuesto, no le he votado los endeudamientos, no le he votado el trencito Leo este que se va a hacer ahora, que es una barbaridad, hacer, las cuadrillas estaban trabajando ahí y más de la mitad de la ciudad de Santa Fe necesitaba gente de la municipalidad para que le den ayuda, me pareció una barbaridad eso. No le he votado la ley de emergencia, en el cual no sabemos todavía la explicación de cuánta plata se gastó. Fernando, tengo que terminar el programa. Te mando un abrazo, vamos a seguir charlando seguramente. Pero muchas gracias, Hugo, estoy a tu disposición y gracias por tu tiempo. Por favor, nos pidió Fernando Fleitas, en este caso, esta aclaración, le dimos el tiempo que teníamos, no tenemos más, lamentablemente.